Soy Amparo Plaza, soy ingeniera agrónoma y dirijo velar y consultores. Soy autónoma desde el año 2010 y gestiono proyectos agroindustriales en el sector de las centrales de frutas, las almazaras, la industria cárnica, la agricultura, el medioambiente. Acompaño a los industriales en su proceso de inversión desde el inicio, desde los expedientes de subvención, proyectos, dirección de obra, legalizaciones, desde el principio hasta el final. Intento aportar un enfoque de una visión general para que no se cometan errores a lo largo del proceso. Apostamos por la ingeniería verde y estamos muy identificados con el sector de la agricultura ecológica y ahí aportamos nuestro mayor valor añadido. Gracias por ver el video.